Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para este avance del capítulo 89 del desafío 20 años, se vivirán muchas emociones, pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior se jugó el gran desafío de sentencia y hambre, los equipos batallaron en el box blanco, cuya premisa es no tocar el piso, los ganadores fueron el equipo azul, por su parte el equipo Tino sentenció a la primera pareja que irá a muerte en el box negro, que fue Caroline con Jerry, volviendo al avance el capítulo 89 se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y servicios, los equipos Piva y Tino lucharán por la luz, el gas, el agua y sobre todo por el arriendo de la casa. La prueba se realizará en el box rojo, recordemos que ahí se juegan las pruebas de contacto, podemos ver muchas caídas como esa de Karen, que se da durísimo y es llevada en ambulancia, ¿será que la participante del equipo Tino se lesionó? ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. Como todos sabemos ya estamos en la parte final del desafío y cualquier cosa puede pasar, pero comentan en diferentes spoilers que la primera pareja eliminada de este ciclo será Natalia con B. Cada vez falta menos para conocer a los ganadores del desafío 20 años, el reality está en su recta final y esta última etapa tuvo varios cambios, entre ellos estuvo la llegada del pibe con el Tino, así como el reingreso de algunos de los participantes más destacados de las temporadas anteriores del reality. ¡Gracias!